y qué tal mi gente bienvenido a sonido tv show la plataforma que te mantiene al día de lo que está aconteciendo bueno mi gente en esta ocasión seguimos con nuestro nuestra serie llamada recogiendo con estrella donde semanalmente subimos un resumen de los vídeos más relevantes de la semana por si alguna de las noticias se le pasó mantenerlo al día de lo que está aconteciendo y vamos a entrar en materia rápidamente en la semana estuvo muy caliente en las redes sociales el caso de roche rd y alofoque el cual estuvieron dando un paseo en helicóptero y eso que llamó la atención a su público y a la gente de las redes sociales tanto así que se hizo viral recuerden que santiago matilla y roche tenían problemas antes de que roche tuviera aquel problema que ya sabemos que aconteció con él y qué bueno que ellos pudieron subsanar esa situación y al verlo montado en helicóptero en una actividad que roche tenía y llegaron ya ustedes saben encendido en su helicóptero eso llamó mucho la atención nos alegramos mucho tanto por roche como por santiago matías puesto que lo que están enseñándole a todo su público es que están más unidos que nunca también tenemos que resaltar que roche se va de gira para europa de la mano de santiago matías eso es lo que aconteció con roche de la semana pasada también aconteció la situación con ya el link y anuel ustedes saben ya la gente había comentado bastante sobre que ya el link y anuel habían tenido problemas eso no da a entender que anuel pudo haber parado su gira en españa a raíz de situaciones creadas con ya el link y estaba pasando un momento de estrés parece que ya la relación está teniendo unos problemas se dicen muchas cosas aunque no estamos seguros todavía porque no ha habido una información clara de la situación pero lo que sí es cierto que parece ser que algún problema la relación está pasando por un mal momento en este momento no sabemos aparece ser que dicen que ya el link le había encontrado ciertos mensajes en su teléfono por otro lado dicen que ya el link está embarazada el cual todavía no se ha confirmado y que había un contrato pronunciar donde ella no podía quedar embarazada antes de los dos años se dicen muchas cosas realmente ha estado más en la palestra pública puesto que han salido ciertos comentarios y video de caro y la ex de anuel doblea y ustedes saben que eso de por sí solo enciende las redes a algunos videos que le vamos a mostrar en este momento de caro y hablando un poco en público en una de sus canciones prefiero ser la mujer que extrañas hacer la mujer que engañas me canse de que me dijeran cosas de que me inventaran de que me escribieran de que me mostraran y yo queriendo tapar el sol con un dedo y haciéndome la loca y creyendo en todas sus mentiras dejé que pasara mucho tiempo para estar con una persona que realmente nunca iba a cambiar así y que me lo quito a mí al final del día si fue así conmigo que ella ha dicho no ha sido de ahora pienso que fue cuando comenzó la relación realmente de ella línea anuel pero se está utilizando en las redes sociales como que ha sido eso ahora mismo pero de todas maneras le estamos haciendo el comentario de esto para refrescar en la memoria y para que ustedes vean el vídeo por el otro lado tenemos que joni estrella también ha entrado en un pequeño conflicto con santiago matías su jefe ustedes saben que ella es una de la integrante de esto no es radio un programa que ha cautivado en la popularidad rápidamente y que le gusta mucho a la gente y que santiago matías en su plataforma de alofoque entrevistó a un guito ua ustedes saben que un grito ua ha dado mucho de que hablar todo el tiempo por su forma de manejarse un muchacho que muestra que tiene mucha inestabilidad emocional y es un muchacho que realmente sabemos que no tiene la mejor preparación ni la educación y se maneja de un poco en controversia y no tanto así que santiago matías lo llevó a su plataforma el cual esto ha traído un poco de molestia a joni estrella y que también inmediatamente hizo su comentario y explicando que él no tenía talento que honguito era que no se sentía orgullosa de él porque él era un problema que podía causarle la muerte a las personas que ya ha tenido mucho accidente ella no está lejos de la realidad pero también tenemos que resaltar que santiago matías en su trayectoria ha utilizado mucho este recurso de traer personas que no tienen la preparación probablemente ni ni el estudio que son personas que vienen muy desde abajo que hay ese ámbito involucrado en situaciones no muy buenas muchos de ellos han tenido que ir a prisión pero que le ha brindado la oportunidad para que ellos vean que hay otra forma de conseguir dinero y no por la forma en como yo lo hacía mucho atracaban mucho hacían vendían cosas que no se debían honestamente todo de la como usted lo quiera mirar es como usted lo mire mucho estarán de acuerdo y mucho no pero realmente eso ha sido así siempre con santiago matías vamos para que vean el vídeo dejó una estrella a lo que me refiero y ustedes mismos vayan haciendo su con gestura santiago no puede seguir dando la oportunidad de agente que ni tiene capacidad ni tiene talento ni tiene arte ni tiene nada hacen entrevistándolo aquí tiene mucha suerte que hacen aquí en alofoque radio entrevistándolo eso da vergüenza no deberían hacerlo ese muchacho es una vergüenza para el país y ha afectado muchísima gente y aquí lo cogen a church y nada más se lleven riendo en este edificio hasta que ese muchacho no mate a alguien nadie lo va a coger en serio que aporta hace lo que le da la gana y después está normal y le dan una entrevista como que le una súper estrella no lo es un relajo y uno está aportando a ese relajo es una falta de respeto entiende hasta que ese muchacho no mate a alguien todo el mundo va a seguir con él mismo con la misma churcha eso que santiago no puede seguir dando la oportunidad de agente que ni tiene capacidad ni tiene talento ni tiene arte ni tiene nada por otro lado también tenemos que se hizo viral fue algo muy chistoso que fue el vídeo que hizo jarmendami virabal el político que fue el presidente y que subió un vídeo es muy jocoso atacando al gobierno de luis abinader donde decía que la gente no quiere que eso que quiere peso para comprarse el queso y él lo hizo de una manera muy jocosa pero realmente esto es para que el dominicano entiendas cómo son los políticos mientras ellos están ahí arriba ellos no hacen nada por el dominicano pero cuando ellos están abajo son buenísimos para crear controversia y mirar la falta que comete el otro nosotros no somos políticos honestamente se lo digo nosotros no nos inclinamos a ninguno de los candidatos de república dominicana porque honestamente no entendemos nosotros que vivimos fuera y aunque tenemos el voto para hacerlo todos son más de lo mismo todos son más de lo mismo empiezan ofreciendo 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 y ya ustedes saben la historia de ya lo que ha acontecido después que están ahí se suben que si familiares que si botella que si la luz no se arregla la comida siempre más alta y siempre los políticos son especialistas justificando el por qué no hacen las cosas después que están ahí pero mientras no suben ellos le ofrecen le ofrecen carreteras y ofrecen que van a bajar la comida que van a ser la vida más fácil que va a acabar con la delincuencia y son promesas y promesas y cuánto presidente ya hemos visto que han pasado por ahí y siempre terminan saliendo de la igual manera de igual manera o puede que uno haga una cosita pero a cambio de eso que te entregan que hacen hay 50 que no sirve o que no te gusta o que no está de acorde a lo que dice la ley y así ha sido por siempre desafortunadamente ha sido así por siempre y lamentablemente el dominicano es quien paga sus consecuencias sobre todo la la parte menos agraciada podemos decir la parte que como llamamos la la persona que son de bajo recurso siempre paga la consecuencia de nuestro político lamentablemente es así pero no estamos criticando al señor presidente ni a lo que han pasado realmente cada quien hablará por sus acciones al final ellos van a cumplir su periodo su periodo y ustedes serán testigos de lo que hizo y de lo que no hizo pero en el caso de jamen david hizo este vídeo muy jocoso se lo vamos a dejar en pantalla para que ustedes lo vean y lo más importante déjenos su comentario de sus mensajes si les está gustando la página que ustedes piensan de esto vídeo que estamos recogiendo para ustedes para nosotros seguir si hay que mejorar en algunas cosas pues todos los mensajes lo leemos y lo escuchamos no olviden suscribirse al canal para que nos ayuden a seguir creciendo y nada se les quiere somos sonido tebecho la plataforma que lo mantiene al día de lo que está aconteciendo el presidente habla de eso pero la gente quiere que eso que eso que eso sigue hablando de falta del peso el peso para comprar el que eso que eso la gente quiere que eso que eso que mire señor presidente y no hable de eso en santiago no estamos para eso la gente quiere que eso que eso que eso y